Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si pa' lo pa' parece que te estáis dura Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si pa' lo pa' parece que te estáis dura Toma, Lucy, gasta la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Toma, Lucy, gasta la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gasta Toma, Lucy, gasta la plata Pégate una mamá Con una como usted Quiero loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, Kylie, beco, tráime Viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes a pie Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí aquí, casualidad Esta noche no volvemos a ver No le di la mano de Tutti Ahora en mi poder yo tengo tu booty Slow Music Toma, Lucy, gasta la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Toma, Lucy, gasta la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muñeca así Dije que sí, no te decí con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame, en ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie lo vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas De pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te enrea, mami Toma, Lucy, gasta la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Toma, Lucy, gasta la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Matamos la plata Póngate una mamá Matamos la plata Vedomo de la plata Tanca la plata Valencia Gracias.